Géminis tiene la Tierra ahora ahí y Marte al lado, por eso es que Marte está retrogrado ahora en Géminis. Está tan cerca la Tierra a Marte que de pronto se nos pueden disparar como la olla pitadora, el pitorro se llama eso, como salir el chorro a presión de nosotros mismos o de ustedes los Géminis. ¿Qué será lo que los está teniendo así, impacientando y poner a pelear o con todo el mundo o con ustedes mismos? Porque como está retrogrado me clavo el cuchillo yo. Cada vez la Tierra va a estar más en el eje con Marte. En ocho días que volvamos a este programa la Tierra está todavía más en el eje con Marte. Por lo tanto, un consejo, no se dejen provocar, no sean sueces los que lo son. Utilicen más la adaptación reflexiva a lo que les está sucediendo.